Eddie Olivares es una de las figuras que en su vida pública es una vida probada. Además, tiene la experiencia, ya ha servido ahí, y todo el mundo conoce su hoja de servicio. Hemos consultado a cientos de nuestros pastores, básicamente en la región sur del país, y todos están de acuerdo con que Eddie Olivares sea el nuevo presidente de la Junta Central Electoral. Esta iniciativa de ellos, congregarse aquí, para acompañarnos y compartir inquietudes en relación con el tema relativo a esta institución con la que tienen que ver todos los ciudadanos del país, que es la Junta Central Electoral. Con los pastores evangélicos, Eddie Olivares conversó sobre los matrimonios realizados por esas iglesias y la participación de su membresía en los procesos que ha de realizar la Junta Central Electoral en el futuro. Adelantó que si es escogido presidente por el Senado de la República, priorizará el fortalecimiento de la automatización de los registros civil y electoral e imprimirá mayor pulcritud e integridad a los procesos electorales. Adelantó que si es escogido presidente por el Senado de la República,